En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos, se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el centro de innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Bienvenidos a esta presentación de capacitación. Vamos a entrenar la cabeza para hacer temas de duplicación y de crecimiento. ¿Por qué? Porque queremos crecer de una manera exponencial en nuestra comunidad de Skyward Community y para eso estamos haciendo esta sesión en los miércoles a la 1 de la tarde. Hora Colombia, para que ustedes empiecen a invitar cada vez más a todos sus contactos. Recuerden que no las cosas no caen simplemente del cielo. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aprendiendo. Aprendiendo de metodologías, aprendiendo de toda la información que nos comparten de manera permanente en nuestra oficina virtual de Skyward Community y de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Así que muchas gracias a las personas que se conectan y si tienen a sus invitados, por favor, díganles para que se vayan conectando mientras hacemos una pequeña retroalimentación de la primera sesión. Hoy vamos a ver la segunda sesión de todo lo que tiene que ver con esta temática de duplicación. Vamos a compartir acá, entonces, pantalla para que podamos empezar a ver nuestro temita. Entonces, como les digo, inviten a más personas para que se vayan conectando y les voy a arrancar acá haciendo la retroalimentación de la primera semana en estos primeros cinco minuticos de la primera sesión, perdón. Estamos hablando de pasos sencillos que conducen al éxito. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera. Soy administrador financiero y de sistemas de profesión y hoy por hoy soy rango experto en tecnologías Skyward. Acá vamos a hacer ese pequeño recorrido. Primero, lo que nosotros veíamos en nuestra primera sesión es que estábamos hablando de que lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de temas de duplicación es arrancar en temas de profundidad versus ancho. ¿Por qué la gente falla referente a todos los temas que tienen que ver con duplicación? Primero que todo, lo que tenemos que hacer es datearnos bien de toda la información que tenemos de la compañía y empezar a contactar a mínimo cinco personas. En lo posible, arranquemos con cinco personas que quieran desarrollar el trabajo. Cinco personas que queden en nuestra línea directa y cinco personas a las cuales vamos a acompañar hasta que lleguemos por lo menos a un tercer nivel en profundidad, presentándoles la propuesta, llevándolos a que hagan el registro, activándolos como socios y que hagan también su propia inversión para que podamos empezar a desarrollar nuestra estructura y que de esta manera empecemos a hacerlo exponencialmente. ¿Por qué nosotros hablamos de términos como exponencial? Porque sencillamente si yo como patrocinador o como primera persona que estoy arrancando el negocio, invito a cinco personas en mi primera línea y cada una de estas cinco personas en primera línea hace el mismo ejercicio que lo estoy acompañando, que lo estoy guiando, que lo estamos asesorando, pues sencillamente en segunda línea ya no tendría cinco, sino que tendría 25 personas, ¿verdad? Así posteriormente esas 25 invitan a cinco y esas personas invitan a su vez cada una a cinco personas más. Entonces estamos hablando de un nivel en profundidad que es bastante significativo. Entonces si tengo cinco en el segundo nivel y en el tercer nivel, en mi primer nivel tengo cinco, en segundo nivel tendría 25, ¿verdad? En tercer nivel, entonces estaríamos hablando de que yo ya tendría 125 personas en mi línea de trabajo. Así que miren lo importante de empezar a hacer este tipo de ejercicios. Recuerden que yo les comentaba también, en nuestra compañía, en Skyward Community, como mínimo siempre vamos a recibir un 15% de comisión por cada una de estas personas. Pero si yo estoy teniendo a cinco personas, hagamos un ejemplo, y de esas cinco personas todos están haciendo una inversión de mil dólares, que pueden ser pagadas, que lo pagaron de contado. Y yo me estoy generando por esas cinco, por cada una de esas cinco personas, me estoy generando, o hagámoslo más bien en el caso de aplazos, hagamos la manera de ejercicio para que ustedes vayan abriendo su mente a los temas exponenciales. Si yo tengo en primera línea cinco personas y cada uno separa el paquetico de mil dólares, pagando 200 dólares mensuales, porque recuerden que ahora se hace solo en cinco cuotas mensuales de 200 dólares, por esos 200 dólares, de cada uno yo recibiría 30 dólares, ¿cierto? O pues la persona que los está invitando. Si son cinco por 30, serían 150 dólares que estaría recibiendo por las cinco personas que tengo en primera línea. Ahora bien, como el trabajo es acompañarlos a que hagan el mismo desarrollo, a cada uno de ellos le decimos, listo, cada uno de ustedes invite a cinco personas para que hagan el mismo trabajo. Esa persona se va a generar entonces los 150 dólares, pero ¿cuánto le llegaría a ustedes si apenas se están arrancando y son apenas socios? Bueno, tengan en cuenta algo. Si usted, todo esto que yo les voy contando acerca del tema de duplicación y acerca del tema de crecimiento exponencial, lo van colocando en práctica, ustedes se registraron como socio. Pero recuerden que al tener nada más una inversión personal de 100 dólares y dos personas de 100 dólares, ya pasaron al siguiente rango. Y si ya tienen a estas cinco personas y cada una invirtió un paquete de 200 dólares y cada uno lo separó con sus 200 dólares, pues usted como mínimo ya está en un rango de líder. ¿Qué pasa ahí? Si usted ya está en un rango de líder, cuando usted ya llega al rango de líder, pues usted ya en segundo nivel va a tener el porcentaje de remuneración, pues es totalmente diferente. Vámoslo haciendo a manera de ejercicio cómo sería el tema cuando ustedes van creciendo. Recuerden que cuando estamos en un solo rango socio, recibiríamos solo cuatro niveles, 15, 4, 2 y 1. En el caso de ya ser consulente, ya sería 15, 5, 3, 2 y 1. Como estamos haciendo este ejercicio, y en este ejercicio ustedes ya tendrían, si hacen ese trabajo con cinco personas, con 200 dólares cada uno, para un paquete de mil dólares, ustedes ya estarían como mínimo en el rango de líder. ¿Qué quiere decir cuando llegamos a eso? Si yo tengo a las cinco personas directas mías, y cada una con esa inversión, yo como mínimo ya estaría en rango líder. Si a cada una de ellos los acompaño, ellos se van a ganar el 5, perdón, el 15. Y si ellos se ganan el 15, ¿cuánto nos llegarían a nosotros? Si estoy en rango líder, nos llegaría un 7% del segundo nivel. Ahora bien, hagamos las cuentas. En el segundo nivel, ya ustedes estarían recibiendo el 7%, pero no de cinco personas, sino de 25 personas. Y el 7%, si están comprando la misma cantidad, si están comprando la misma cantidad, haciendo la misma inversión, serían 14 dólares que estarían recibiendo por cada una de esas 25 personas. ¿Cuánto estarían recibiendo en total? 14 por 25 serían 350 dólares de manera residual, por lo que cada una de estas personas realizaron. 350 dólares. Esto les hagan nada más un ejemplo. Yo los invito también que vayan tomando nota, que saquen un lapicero, que hagan los ejercicios, para que ustedes vayan viendo cuáles son los resultados a la hora de hacer duplicación. Vamos retomando ahí. Cinco personas en primer nivel. Hagamos de cuenta que todos están comprando el paquete de mil dólares a cuotas y que si son a cuotas, son 200 dolaritos mensuales durante cinco meses. ¿Cierto? En primera línea, yo me estaría generando 150 dólares, porque serían 30 dolaritos por cada uno de los cinco que está pagando. En segunda línea, me estaría generando de 25 personas, me estaría generando el 7%. Y ese 7% de 200 dólares serían 14 dolaritos por cada persona. Y 14 dolaritos por 25 personas, que serían, si lo hacemos de la misma manera, serían 25 personas en segundo nivel, eso nos daría un total de 350 dólares. ¿Claros hasta ahí? Si van teniendo dudas, si se me van quedando, me van colocando ahí en el chat, si les queda alguna duda. Ahora bien, si yo a esas 25 personas, le hacemos el acompañamiento para llegar por lo menos hasta nuestro tercer nivel. En tercer nivel, si los enseñamos a que cada uno duplique de la misma manera, cinco personas cada uno traiga, serían 25 personas por cinco que traiga cada una, ya serían 125 personas las que tendríamos en nuestra tercera línea. Cuando vamos y miramos nuestro plan de compensación de Skyward Community, ¿cuánto sería ese resultado? Por favor, háganlo ahí, colóquenme en el chat cuánto sería entonces el resultado. Si tenemos 125 personas en nuestra tercera línea, porque sería la de nosotros, yo soy esta persona, esto sería en los cinco de primera, acá irían 25, acá iría 25 y en esta irían 125 personas. En este nivelcito, 125 personas, ¿cuánto gano yo en comisión? Por la tercera línea, me genero un 5%. Entonces, si son 200 dólares que cada persona va a pagar y yo me genero el 5%, serían 10 dolaritos por cada persona, ¿verdad? Si son 10 dolaritos, 10 dolaritos por cada persona y son 125 personas, entonces yo ya me estaría generando en tercera línea, me estaría generando 1,250 dólares. 1,250 más 350, más 350 que tendría en mi segunda generación, sería directos míos, serían 1,750 dólares en total, 1,750. Y solo les estoy hablando primera línea, segunda línea, tercera línea. Yo no les estoy hablando de más profundidad. Hagan nada más ese ejercicio, cada uno de ustedes haga el ejercicio. Si a todos los invitamos a que hagan de manera igual como nosotros lo estamos haciendo y somos ejemplo, comprando nuestro paquete, separándolo de 1,000 dólares, pagando los 200 dolaritos y hacemos ese ejercicio, vamos a tener primera línea un retorno de 150 dólares por las comisiones de los cinco. Segunda línea, si hacen de la misma manera, tendría 350 dólares y en tercera línea serían 1,250 dólares. Así que tengan eso muy presente a la hora de ustedes empezar a mirar la motivación. Si hablamos de temas motivacionales en temas financieros, miren cómo podemos nosotros empezar a generar en la duplicación y de la manera como se empieza a crecer exponencialmente también nuestros ingresos. Por eso, nosotros damos estas capacitaciones, por eso damos estos talleres, porque lo que queremos es que crezcan y crezcan, tanto en conocimiento y que empiecen a entender para qué sirven realmente estos temas de duplicación. Cuando empezamos a verlo también en manera de monetizar, pues el incentivo empieza a ser bastante significativo. Yo les hago un ejemplo ahí con un paquete de 1,000 dólares. ¿Por qué? Normalmente yo en todas las presentaciones que les hago les digo, traten a invitar a las personas a que por lo menos hagan una inversión de 1,000 dólares, porque a futuro esas 31,000 participaciones que les van a entregar por pagarlo de crédito a cuotas a futuro, cuando estemos en un mercado de valores, les puede cambiar totalmente su vida financiera, su estabilidad y su libertad como tal y pueden dedicarse ya a temas de filantropía, ya se pueden dedicar a temas personales, ya no sé, cada uno verá cuál es su meta, cuál es su propósito, pero es una oportunidad para poder lograr cambiar su futuro y no solo el de ustedes sino el de las siguientes generaciones, recuerden eso, porque estamos hablando de que estos entrenamientos de duplicación están enfocados a todos los resultados que queremos tener en Skyboard Comunic y que esos resultados van de la mano en que estamos adquiriendo participaciones que posteriormente también van a ser heredables, así que no están pensando simplemente en su futuro, sino en el futuro de su siguiente generación. Ahí les quería dar ese ejemplo, cómo es que nosotros vamos ayudando a crecer, y recordando lo de la primera sesión. Sigamos acá. Les hablaba también que nosotros tenemos que estar entrenados con todo lo que tiene que ver con la temática de nuestra empresa, de nuestra tecnología y de cómo debemos conocer bien los sistemas, cómo tenemos que entender el funcionamiento de los sistemas y hablábamos que teníamos que tener claras las tareas de los siete patrocinadores y que es primero que todo establecer metas. Segundo, listas de nombres. Tercero, planificación del tiempo. Cuarto, de la oportunidad que tenemos en nuestras manos. Sexto, hacer seguimiento constante a todas las personas que ustedes vayan contactando. Séptimo, tramitación de objeciones. Veíamos también que estábamos hablando de establecimiento de objetivos, que nosotros tenemos que establecer objetivos bajo esta metodología, puede ser, o ustedes ya pueden de pronto mirar qué otro tipo de metodología les puede funcionar, pero que estamos hablando de en el establecimiento de objetivos tenemos que tener unas condiciones o unas reglas claras como cuáles son. La S, de que sean específicos. La M, de que sean medibles. La A, de que sean reales. La R, de que sean de que sean necesarios y consistentes con nuestra misión. Y la T, de tiempo. Que nosotros le coloquemos tiempo a todos nuestros sueños y que si nosotros tenemos sueños, pues volvamos los objetivos para poderlos cumplir. Hablábamos también nosotros acá de que podemos empezar a desarrollar este tipo de cosas haciendo ajustes de objetivos más pequeños. Irnos planeando en un mes, en seis meses y en cinco años. Y acá, a manera de ejemplo les decía, la visión que tenemos varios de nosotros como comunidad hispana que queremos ir al ECOFES este año y que estamos haciendo la tarea y el trabajo juiciosos para recaudar el dinero suficiente para poder ir al encuentro que tendremos en la sexta versión de ECOFES de nuestra empresa. Así que, acá estábamos hablando ya prácticamente, estamos mirando esta visión a seis meses en un mes, seguir creciendo para seguir generando los dineros. Y en seis meses, porque estamos en mayo, a junio, a julio, agosto, septiembre, octubre, miren que ya ni siquiera prácticamente contamos con los seis meses, contamos con menos de seis meses para todos los que queremos ir a nuestro encuentro de ECOFES 2021. Así que, esto es ir planeando y en cinco años donde queremos estar. En cinco años que queremos lograr con los resultados que vamos obteniendo en todo lo que tiene que ver con Skyward Community. Por lo menos yo espero estar viviendo de dividendos de mi compañía, de todo lo que estamos formando, creando y poder estar tranquilo y viajando por todo el planeta, conociendo lugares y disfrutando del tiempo que me va a permitir la libertad financiera que me va a generar Skyward Community. Ahí estamos hablando nosotros también que debemos plantear objetivos medibles a un mes, a dos meses, a tres meses, a un año, a cinco años como ustedes ya lo vayan especificando, que tenemos que empezar a tener una red personal en donde nosotros vamos a enfocarnos tanto nosotros como a guiar a nuestros socios a que lleguen rápidamente a ser líderes, rápidamente puedan llegar al rango de máster o hasta llegar a los top más altos. Recuerden que a nivel mundial en Skyward Community top del rango más alto de Skyward Community solo hay cuatro personas. así que tenemos toda la oportunidad de poderlo lograr y de poderlo hacer. Así que esto es un enfoque que queremos que todos empiecen a analizar. Hablábamos que teníamos que tener unas listas de contactos, que tenemos que tener una red de personas en la cual nosotros nos podamos apoyar, en donde nosotros tenemos que empezar a divulgar y compartir que por cada persona que nos empiece a copiar, a seguir en la visión que nosotros tenemos, pues con ellos mismos exponencialmente. Así como lo está mostrando esta imagen, miren, cada uno de ellos empezó a invitar, acá esta persona invitó cinco, esta persona invitó ya no fueron acá cinco, sino invitó seis, otro pudo haber invitado solo cuatro, pero que podamos ayudarlos a crecer y que empecemos a generar nuestra red de conocimiento y nuestra red de crecimiento. hablábamos de que tenemos que tener una lista de contactos en los cuales nosotros no podemos descartar a nadie. Muchas veces nosotros tenemos el error más grande y es pensar que este tipo de negocios es solo para la gente de alto capital, de altos recursos financieros o porque probablemente como hablan de negocios son las personas que más entienden de cómo poderse meter en este tipo de actividades. No, sencillamente esto tenemos que presentárselo a todas las personas porque es que es nuestra responsabilidad también que la gente pueda entender que nosotros acá no estamos simplemente por pensar en dinero, sino que cuando hablamos de duplicación no sea solo financieramente, sino que sea una duplicación en donde podamos enseñar a mejorar nuestro planeta y eso solo lo hacemos si se lo vamos divulgando a más personas y que eso se vuelva un voz a voz, donde les comentemos que nosotros con sistemas de transporte que trabajan con energías limpias podemos ayudar a preservar nuestro planeta, que podemos duplicar información y conocimiento para hacer que de nuestro planeta un lugar mejor para vivir, no solo para nosotros, sino vuelvo y repito siempre, para las siguientes generaciones, que no puedo descartar a ninguna persona porque tenemos la oportunidad en tecnologías Skyway, en Skyward Community, de arrancar con tan solo 50 dólares y de ahí en adelante el monto que quiera, así que tenemos el acceso para cualquier persona en cualquier parte del planeta, no podemos dejar de lado a nadie, simplemente nosotros nos encargamos de compartirle la información y ya ellos tomarán la decisión, eso sí ya le corresponde a cada quien, nosotros tampoco estamos en un negocio en donde nos gusta obligar a la gente a que nos crean y que obligatoriamente tienen que venir a trabajar con nosotros, no, sencillamente les compartimos la visión, les compartimos la visión de una manera clara para que la gente no se enrede y no vayamos a desperdiciar a ninguno de los contactos que nosotros tenemos. Hablábamos también nosotros del comienzo, el comienzo de nuestro éxito y que para nosotros tener un comienzo seguro tenemos que empezar a analizar también a las personas que van siendo nuestros socios y personas que solo hacen temas de inversión, ¿por qué? Porque es que nosotros en nuestra empresa tenemos esas dos condiciones también. ¿Quién quiere simplemente ahorrar? Bienvenido sea y hace su ahorro y esperamos al futuro que estemos en un mercado público para que vean su rendimiento. Pero para nosotros que nos gusta el tema de la duplicación que es la temática que estamos manejando desarrollar esto más o mejor de lo que nosotros estamos desarrollando para que todos podamos ir creciendo y hablábamos también de que el mejor inicio para todo este tipo de cosas es que tenemos que entrenarnos capacitarnos y aprender bien todas las herramientas que tenemos en nuestra compañía que no nos podemos quedar simplemente con la información que tenemos en nuestra oficina virtual que podemos ir un poco más allá investigar de qué está pasando con las energías limpias a nivel mundial de cuáles han sido comparativos con algunas otras industrias en el tema tecnológico cuáles han sido los resultados cuál puede ser el análisis de una valoración de una compañía como la de nosotros en este momento y en unos pocos años cuando ya estemos en un mercado público todo ese tipo de cosas es conocimiento que vamos adquiriendo y a la hora de presentar el negocio pues vamos a transmitir muchísima más seguridad para que la gente vea todo el potencial que tenemos nosotros que cuando nosotros tomemos la decisión de duplicarnos en tecnología Skyway seamos conscientes de investigar de revisar e indagar todo lo que tiene que ver con nuestra compañía para que nosotros en el momento que compartamos la visión pues no nos corchen sencillamente que podamos aclararles las inquietudes que la gente tenga claro está no nos las sabremos siempre todas pero nosotros podemos simplemente decirle a las personas en algún momento dame un momento o dame un día o permíteme que en esa pregunta no estoy tan ducho pero te la puedo contestar posteriormente eso sí no faltará esa palabra si quedaste con alguien de darle posteriormente una respuesta sobre alguna inquietud que no pudiste dársela en ese momento hazlo revísala y entregale la información pero que no se vuelva habitual que cualquier pregunta que te hagan no la verdad no sé espéreme yo pregunto y después le cuento no no sé espéreme y después le cuento no tenemos que capacitarnos y entrenarnos en todo lo que tiene que ver con nuestra empresa para poderlo duplicar de una manera disciplinada y juiciosos con toda la temática ahora sí me gasté un tiempito ahí retomando todo esto y acá vamos con esta segunda sesión que es todo lo que tiene que ver con la planificación las actividades más importantes en el marketing en red pero a menudo se subestima y la gente generalmente lo hace caóticamente el resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas planifican las actividades para cada día invente planes de actividades básicas a cuatro semanas empiecen a estandarizarlas por lo menos semanalmente quincenialmente y ojalá por lo menos que tengan su calendario mensual estamos hablando de que tendrá una visión general de sus reuniones las capacitaciones el estudio todo lo que quiera empezar a generar haga sus planes semanales con su patrocinador informe a su familia sobre todo lo que va a desarrollar la duplicación es un asunto con demasiada disciplina usted debe hacer esto semanalmente que y esto se va a convertir no simplemente en un cumplimiento de horario sino que esto empieza a generarse como un hábito le recomendamos que haga planes para la próxima semana todos los viernes por la tarde con quien con su familia es que también tiene que compartir el espacio con su familia envalúe los planes semanales regularmente y mantenga estadísticas sobre todo lo que ha hecho una parte especial y una de las partes principales de su plan de negocios debe ser la planificación exacta del soporte de su estructura y el proceso de seguimiento a sus socios cuando nosotros estamos trabajando los temas de duplicación en red tenemos que empezar a ser muy organizados porque los que ya nos vamos dedicando a tiempo completo a estas actividades al comienzo y si veníamos de sistemas tradicionales pues no lo hacemos con mayor juicio porque decimos venga si yo me salí de trabajar es porque quería dejar de cumplir horarios muchas veces nos hacemos simplemente como ese tipo de analogías por decirlo así al comienzo decíamos no es que yo ya no quiero seguir cumpliendo horarios yo entonces uno se dedica a hacer pereza a mirar televisión a mirar el celular y se le va pasando el tiempo se le va pasando los horarios se le va pasando el día se le van pasando las semanas y probablemente hasta meses y cuando ya empiezas a ver tu cuenta bancaria que se está disminuyendo porque no estás trabajando y si dijiste que quería ser independiente pero no estás siendo juicioso probablemente después vas a decir es que a mí me dijeron que me registraran en este sistema y a mí me iba a ir muy bien y eso era para ganar una muy buena plata sí claro pero es que la plata no cae del cielo te están entregando unas herramientas te están entregando una serie de diapositivas de imágenes de talleres de cosas que te puedan ayudar a facilitar el trabajo pero no quiere decir que nadie va a hacer el trabajo por ti en estos sistemas lo más llamativo para mí es que precisamente la gente que trabaja es la gente que mayores resultados tiene sin embargo hay personas que ayudamos apoyamos a que todos vayamos creciendo porque es que es eso si yo empiezo a apoyar a la gente que se vuelve mis socios si ellos crecen pues yo crezco así esto va teniendo resultado para todos pero yo puedo invitar a una persona y al comienzo yo la vi súper animada súper contenta quiso empezar a trabajar pero por allá dentro de poquito se desanimó y lo único que espera es que uno le empiece a hacer el trabajo que le haga los contactos que le diga a la gente pues hombre puede que empiece a recibir un dinerito y puede que traiga unos monstruos dentro de su negocio que estén en línea directa pero se los planteo nada más así cuando ustedes van y miran sus estructuras de trabajo cuando van mirando cómo es el crecimiento en rangos ustedes van a encontrar ahí que tienen que tener por lo menos dos o tres personas en línea directa para que empiecen a crecer si llega una persona muy pila a trabajar y es un socio directo suyo puede que sí le empiece a generar muy buenos ingresos económicos pero si usted lo que quiere crecer también es en rango no se puede quedar solo con una persona que desarrolle muy buenas habilidades porque entonces no va a cumplir con las condiciones que le dice la compañía para empezar a escalar también en rangos así que mire que usted tiene que estar pendiente de su gente de la gente a la cual usted está invitando de la gente a la cual usted está trabajando para que pueda irlo desarrollando vámoslo viendo también un poquitico acá de manera gráfica se los voy a compartir acá permítanme en un segundo voy a abrir mi oficina virtual de Skyward Community porque es que esto lo empezamos a ver a partir de hoy también en el tema de la práctica porque es que ¿de qué sirve hablar solo de teoría en duplicación si no vamos a lograr colocarlo en práctica con todo lo que tenemos que ver en nuestra empresa sencillamente les voy a mostrar acá permítanme en un segundo les voy a mostrar acá entrando a mi oficina virtual todas estas herramientas todo esto que yo les he venido contando a partir de ya vamos un poquito más de un mes que vamos hablando de estas sesiones de duplicación es para que las pongamos en práctica la teoría muy bonita pero por ahí hay un comercial donde le muestran ¿qué saca usted a aprender a hacer buceo de manera virtual o de manera teórica si el día que le colocan en la práctica se dejó hundir y no se puede respirar así no funciona toda la teoría tiene que llevarse a la práctica para que lo podamos hacer y podamos duplicar realmente las cosas como nosotros lo queremos acá les voy a compartir un momentico página y estamos hablando de cómo podemos hacer seguimientos cuando yo hablo de que voy a hacer un seguimiento a las personas que quiero compartirles sencillamente lo hacemos de esta manera permítanme ven a ver si me deja por acá me confirman ahora aquí perfecto ventana vamos a ver acá también un segundito que acá al de compartir normalmente no lo había hecho tan a menudo por favor cuénteme si están viendo ahí mi pantalla de la oficina virtual de Word Community confirmenme ahí en el chat con un uno si sí lo están viendo para poderles mostrar ahí lo que les quiero ya llevar a la práctica con esto de duplicación alguno de los que está ahí en el en el chat por favor me confirman si efectivamente se está viendo y podamos seguir adelante con 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 la temática perfecto Adriana Pistarelli y las personas muchas gracias perfecto entonces cuando yo estoy acá en mi oficina virtual cuáles son las herramientas en las que puedo apoyarme para temas de duplicación primero yo me voy acá a la sección que dice para socios en para socios me voy al tema de plan de remuneración en plan de remuneración voy a encontrar el pdf de cómo puedo ir creciendo dentro de mi compañía entonces así lo podemos ir mirando nosotros ahora bien si yo quiero hacerle un seguimiento a las personas que yo voy teniendo en mi primera línea de trabajo me voy acá en la parte donde dice estadísticas cuando estoy ahí en la parte que dice estadísticas sencillamente voy a empezar a ver mi estructura de trabajo voy a empezar a ver a quienes tengo en primera línea voy a empezar a ver a quienes tengo en segunda línea y toda la estructura que yo tengo registrada dentro de mi equipo de trabajo mírenlo acá sencillamente se van ustedes se encuentran acá personal encuentran resumen de estadísticas y cuando están acá en resumen de estadísticas se van acá a la partecita que nos dice mírenlo acá acá nos va diciendo en primer nivel qué personas tengo si yo quiero filtrar por segundo nivel lo filtro acá por segundo nivel y le doy acá simplemente buscar miren acá me aparecen todos los que tengo en segundo nivel acá dice segundo nivel quiero mirar tercer nivel miren yo tengo en este momento apenas 10 niveles y en el rango en el cual yo estoy que es experto yo ya puedo tener comisiones hasta 24 hasta 20 niveles en profundidad el máximo son 24 pero yo ya tengo 10 niveles y yo a duras penas conoceré personas hasta tercero o máximo por el cuarto nivel las personas de quinto nivel hacia arriba no tengo idea quiénes son no sé quiénes son esas personas pero que puedo empezar a mirar a chequear ah bueno de quién depende esta persona miren lo que me salen acá cuotas suspendidas mire acá me aparecen que 54 personas tienen las cuotas suspendidas yo puedo chequear eso también y lo puedo mirar de la siguiente manera yo me voy y le doy click acá donde está este botoncito rojo y voy y reviso quienes tienen cuotas suspendidas miren acá me aparecen los nombres si yo le doy click correo y el número de celular si yo quiero hacer una muy buena duplicación pues que es lo que tengo que hacer por lo menos mirar de qué manera puedo apoyar a las personas que tengo miren dice que tengo a cuatro personas en mi primera línea que tienen cuotas suspendidas que tengo a estas personas de segundo nivel acá puedo mirar a las otras acá me están mostrando 10 por pantalla yo puedo abrirlo acá hasta 100 personas y acá podría haber todo listado entonces acá me dio el resumen espérenme en un segundito devolvámonos acá a la página anterior y miren acá me lo muestra acá me muestran a todas las personas tengo personas con cuotas suspendidas en primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto nivel quinto si ven sencillamente es que puedo llamarlas y verificar porque puede ser lo siguiente yo llego y miro acá en este primer nivel y encuentro a esta persona y dice que tiene cuotas suspendidas pero cuando voy y reviso con esta persona me di cuenta que no que no es que tenga una cuota suspendida sencillamente fue una persona que adelantó y pagó 5 meses por adelantado el sistema sencillamente no está reportando el pago de este mes que tuvo que haberlo hecho hace como 3 o 4 días y que sencillamente el sistema como no vio que entró en el mes lo estaba asumiendo como que no había hecho el pago pero es una persona que su siguiente pago lo tiene que hacer hasta junio de este año entonces reviso ayuda a chequear y le ayuda a entender a las personas que es lo que está pasando si ven cómo puedo empezar a hacer la duplicación y si yo ya veo y reviso estas personas cuando yo me voy acá nuevamente a resumen de las estadísticas y yo ya sé que él tiene unas personas a las cuales se está acompañando a las cuales se está generando también su estructura pues yo sencillamente puedo empezar a mirar miren yo tengo como clientes tengo 300 clientes esto es una tarea que yo estoy desarrollando porque simplemente les falta activarse como socios miren recuerden que para ser socios simplemente tienen que tener la cuenta validada los documentos subidos y activarse como socios cuando aceptan los términos y condiciones y acá tengo 300 personas que apenas han hecho el registro y que tengo que hacer que se validen como socios para que puedan también empezar a facturar si ustedes a las personas que invitan a nuestro negocio no les hacen el seguimiento para que queden activos como socios y ellos hicieron adquisición de participaciones pues a ustedes no les va a llegar la comisión y cuando ustedes no empiezan a ver esa comisión en sus oficinas virtuales pues que es lo primero que pasa se empiezan a desmotivar empiezan a pensar que es que no funciona empiezan a pensar que de pronto no sirve y van a perder el interés por el tema de duplicación entonces ahí es cuando ustedes tienen que empezar a aprender y ver todo lo que tiene que ver con nuestra empresa cuando ustedes ya ven esto en el caso mío esto es una alerta esto es una alerta que se me ha generado en estos días y yo simplemente entro y empiezo a revisar quiénes son esos clientes para poderlos acompañar y mirar a quién le corresponden para decirle no yo porque es que no son mis clientes no son directos míos pero sí puedo hacerle un seguimiento y decirle mira te empilas que tienes a un socio tuyo que no lo has acompañado a hacer la validación como socio y las inversiones que él o la gente que le invite haga y no se han validado como socio pues sencillamente no vas a ver reflejada la convención en tu oficina virtual acá les voy haciendo los seguimientos entonces mira yo tengo 11 líderes 21 asesores 245 socios y 300 clientes en los resumen de las estadísticas empiezo nuevamente a mirarlo acá y empiezo a revisar cuáles son esas personas entonces simplemente también acá lo puedo lo puedo clasificar espérenme un segundito en estadísticas generales yo lo puedo clasificar acá por estado entonces yo me voy acá hasta la parte que dice pongamos todos los niveles y le colocamos acá como acá en este aparece eso cliente mírenlo acá le doy buscar y mírenlos acá me aparecen unos datos básicos Ana Melena Lorenza entonces a todas estas personas tengo que escribirles o llamar al patrocinador y decirles ven ponte pilas porque tienes personas que no han hecho por lo menos la firma del acuerdo para que se validen como socios ya ven esa es la manera como empezamos a aplicar todo el conocimiento que vamos teniendo en estas capacitaciones de duplicación esa es una manera práctica para que ustedes empiecen a ver cómo nosotros podemos empezar a desarrollar toda esta temática que les voy contando cada miércoles ahora bien sigamos acá con la presentación y lo que vayamos necesitando lo vamos mirando directamente en nuestro back office también listo el tema de la organización del tiempo era principal y fundamental y es la manera como podemos ir creciendo nosotros ahí en el tema de duplicación cuando yo ya les estoy hablando acá de trabajar sistemáticamente ahí lo que tenemos que hacer es planificar el tiempo es el recurso más valioso que tienes y siempre es escaso por algo dicen por ahí que no es que cada día que pasa no es un día que pasa sino un día que dejamos pasar es un día menos que tenemos en nuestra vida no es un día más que simplemente está pasando pilas a eso que nos comparten por ahí muchas veces nos están hablando que organice presentaciones personales registrar nuevas personas e invitarlas a todos los seminarios que empezamos a tener recuerden nosotros tenemos vayan nuevamente les digo aprovechen las herramientas y a medida que les voy haciendo esta presentación voy a procurar colocárselas de manera gráfica con lo que yo les voy compartiendo a la hora de mirar todo esto cuando yo les estoy hablando de que inviten a sus contactos inviten a las personas a que se capaciten y se entrenen también con todo lo que tienen que ver con nosotros vayan y busquen sencillamente vayan y busquen la información en sus oficinas virtuales miren cuando ustedes están haciendo esto cuando quieren invitar a alguien a las reuniones a las presentaciones que nosotros tenemos sencillamente vayan a su oficina virtual en su oficina virtual se van acá donde dice eventos cuando están en eventos encuentran horario de webinar y teleconferencias ahí ustedes van a encontrar en este momento la presentación que les estoy haciendo es que la empresa nos lo facilita mírenlo acá Colombia nos está diciendo que hoy a la una de la tarde estábamos teniendo la presentación y ustedes tienen esa herramienta ahí para que simplemente dupliquen dupliquen la información y se la compartan a todos sus contactos que por decir mañana si no estoy mal acá mañana España Natalia va a hacer presentación de la tecnología y la va a hacer a las 20 horas de Moscú ya cada uno de ustedes revisa que no que es que yo tengo una gente por allá en otros lugares del planeta y quiero invitarlos donde puedo darme cuenta qué horarios hay acá sencillamente ustedes se meten acá y buscan la información acá semanalmente quincenalmente nos están compartiendo quienes sea qué horario van a compartir la información de todo lo que tenemos que hacer con nuestra empresa así que miren todo esto que les estoy mostrando las herramientas las tenemos en nuestra oficina virtual de Skyward Community para poder duplicar toda la información que nosotros estamos desarrollando acá mismo ahora bien dentro de esto que les estoy diciendo estamos hablando también de las capacitaciones presentaciones involucrarlos en todos los temas que tienen que ver en nuestro marketing en red entrenarlos de acuerdo con el sistema de duplicación es la única manera de tener éxito si nosotros acompañamos a las personas a que entiendan realmente todo lo que está pasando con nuestra compañía no sólo desde la parte tecnológica sino también para que puedan aprender cómo es que van a crecer dentro de los de los planes de marketing que tenemos en la compañía pues va a ser mucho más sencillo es que cuando yo le digo a la gente que registrarse es totalmente gratuito muchos inmediatamente dicen venga venga cómo así que gratuito yo puedo trabajar con la empresa sin colocar dinero claro porque no haces el ensayo y empiezas a mirar las cosas que puedes tener siete niveles de crecimiento qué es eso del crecimiento cómo puedo hacer yo para llegar allá ahí empiezas a aplicar efectivamente la duplicación cuando tú le dices que cuando llegues a estos rangos como puedes ser experto como puedes ser todo experto como puedes ser skyway experto puedes recibir unos beneficios adicionales que puede ser de 500 1.500 o 2.000 dólares pues la gente empieza a conectar la gente empieza a decir como así yo puedo llegar a ganarme ese dinero y trabajando con este sistema claro y cómo lo puedo hacer cómo puedo llegar a esos niveles listo empiezas a enseñar explícale la primera parte para ser socio lo único que tienes es que está registrado con documentos validados y darle aceptación a los términos y condiciones que tiene la compañía sencillo que cuando quieres llegar al siguiente nivel ya se los dije cada uno 100 dólares y 100 dólares tuyos y ya llegas al rango de consulente que si quieres llegar al de líder ya colocas 200 dólares tuyos y en tu primera línea debe haber una inversión como mínima de 2.000 dólares para que las perdón para que la sumatoria de tu primera línea y la tuya sean de mínimo 2.000 dólares llegas al rango de líder que quiero seguir subiendo acá están las condiciones acá están todo lo que tienen que ganar que venga que es que a mí no me interesa de pronto el tema de rangos pero quiero ganarme mayores comisiones ah listo entonces lo que tiene que hacer es esto invitar a personas en su primera línea y puede pasar de un 15% hasta un 18% de comisiones en línea directa sencillo mírenlo es que esta es la manera como usted le comparte la información a las personas que quieran desarrollarse y que quieran crecer en habilidades y competencias dentro nosotros acá esto contamos nosotros con todas estas herramientas dentro de nuestra oficina virtual registrar a nuevas personas involucrarlas en todo este tema trabajar con personas regularmente con socios comerciales en sus estructuras vuelvo y les digo ustedes pueden tener en línea directa 50 100 personas pero realmente conseguir a esas personas que quieran duplicar con usted no es fácil sé que no es una tarea fácil pero cuando usted empieza a encontrar a esos diamantes cuando usted empieza a encontrar a esas personas que realmente quieren desarrollar todo esto pues se vuelve de una manera mucho más rápida y eficiente el crecimiento dentro de sus estructuras el resultado de su trabajo sistemático será que ayudará a los miembros de su equipo a tener éxito usted mismo tendrá éxito y alcanzará altos niveles profesionales y de una vez por todas usted resolverá el problema del dinero y una vida comenzará para usted así de sencillo porque es que cuando uno empieza a tener resultados económicos las cosas cambian muchas personas dicen no es que como ya están llanos de dinero ustedes ya se olvidaron del resto del mundo no saben que lo que sucede que empieza uno a cambiar las prioridades porque cuando uno está viviendo el día a día cuando uno apenas está logrando conseguir los recursos necesarios para sobrellevar la vida y no vivirla y no disfrutarla pues las cosas son muy diferentes cuando tú empiezas a tener resultados cuando empiezas a tener dinero ya empiezas a dejar una preocupación al lado ya no estás pensando en cómo voy a comer mañana o cómo voy a darle los alimentos a mis hijos para mañana o cómo de dónde voy a sacar el dinero para mandar a la escuela al colegio a mi hijo o de dónde voy a sacar para pagar el arriendo cuando empiezas ya a dejar ese problema de un lado porque el dinero empieza a fluir ¿qué crees que empiezas a hacer cuando empiezas a tener dinero normalmente? puede que unos gustos pero si empiezas a educarte también financieramente vas a empezar a ver que eso que pasaste en años antes pues que esperas nunca volverlo a repetir que te empiezas a capacitar a entrenar el cerebro a hacer que las cosas se hagan de una manera diferente a que el dinero que vas recibiendo lo empiezas a ver de una manera totalmente diferente ya no como algo inalcanzable sino algo como lo cual tienes que ayudar a multiplicar para que el dinero trabaje para ti para que puedas hacer las cosas de una manera diferente y puedas empezar a seguir de manera permanente recibiendo dinero en este negocio se los digo se los digo por experiencia propia y sé que más de uno de los que están a Canzala así lo está viviendo que ustedes se van a descansar tranquilamente y al otro día cuando abren nuevamente sus oficinas virtuales encuentran unas bonificaciones y por qué son esas bonificaciones si tal vez usted no llamó a nadie ni estaba ni tenía la cabeza que alguien fuera a pagar una cuota sencillamente por lo que les dije cuando empezamos a llevar a niveles más abajo porque nosotros hicimos el trabajo lo hicimos juicioso invitamos a nuestras primeras líneas las acompañamos a segundo tercer nivel y ahí para adelante empiezan a trabajar y nosotros ya estamos en rangos más altos pues empieza a llegar dinerito de manera constante de manera permanente de manera frecuente y empezamos a ver nuestra cuenta de skyboard comunicada más gordita para qué nos sirve eso para seguir adquiriendo participaciones de nuestra tecnología o para empezar a retirarla y darnos los gustos que queramos vuelvo y repito cuando ya el dinero no empieza a ser una preocupación o más bien deja de ser una preocupación menos pues sencillamente empezamos es a entrenar nuestro cerebro tenemos más tiempo para nosotros tenemos más tiempo para compartir con nuestra familia tenemos más tiempo para entrenarnos física y mentalmente y hacer las cosas de una manera diferente así que cuando yo hablo de duplicación es cómo duplicarnos de una manera eficiente para que las cosas puedan cambiar en nuestra vida en nuestro entorno y en lo principal en todos los que nos rodean así que no sé si ustedes están de acuerdo por favor espero sus comentarios también ahí en el chat para que esto no se vuelva simplemente una manera de como tipo cátera donde yo les esté simplemente hablando las cosas sino me gusta también de pronto que me coloquen sus comentarios ahí en pantalla y que opinan frente a las cosas que les voy diciendo cuando hablamos de las invitaciones a llamada telefónica pilas a esto porque esto es algo que vamos estamos requiriendo ahora de manera permanente por todas las cosas que venimos viviendo desde el año anterior por todo lo que está pasando a nivel mundial cuando hay una llamada telefónica durante una conversación con un potencial socio con el fin de invitarlos a una reunión personal o el primer seminario web en línea que es lo que normalmente estamos haciendo ahora llamamos a alguien y lo invitamos a que se conecte a los zoom que estamos dando de manera permanente con diferentes socios desde diferentes lugares del mundo es importante dominar tres habilidades primero hay que ser capaz de construir una relación con el futuro socio durante una conversación telefónica es muy importante atraer la atención de la persona desde el principio de la llamada telefónica y mantener esta atención ya en los primeros cinco segundos de la conversación hay unos temas para los que nos movemos también en temas ya o lo pues yo se los digo porque tuve una experiencia también profesional y eso lo llaman el elevator pitch el elevator pitch es simplemente que a ti como empresario como alguien que quieres ir a presentar una propuesta solo te dan cinco minutos cinco minutos en los cuales tienes que mostrar cómo funciona para qué sirve y cuáles pueden ser los resultados a obtener de esa manera tenemos que hacerlo también con las llamadas telefónicas muy brevemente conectar con las personas para que captes la atención de ellos y los puedas dejar enganchados para poder hacer los siguientes pasos cuáles segundo ser capaz de hacer preguntas eficazmente al comunicarse con el cliente y crear un ambiente de importancia de urgencia de la reunión del cliente con usted pero no déjalo simplemente como bueno habrán casos muchas veces uno llega algún amigo algún familiar o alguna persona y le dice ven ven dime cuándo podemos hablar porque en este momento pues estoy atareado acá con algunas cosas pero tengo que contarte algo muy importante que conocí y quiero compartir contigo cuando tienes un espacio para que me separes en tu agenda unos el tiempo prudente que consideres cinco minutos diez minutos quince minutos no sé pero que generes como ese tema de urgencia en el cual tú le puedas compartir la visión de lo que acabas de conocer y de lo que quieres también que esa persona conozca tercero poder escuchar no se olvide de escuchar al cliente y hablar menos sin interrumpir o presionar a quien va a ser su futuro socio usar siempre un lenguaje positivo queremos lograr los resultados deseados y esperados y siempre debe ser en positivo pronunciar las palabras correctas si queremos alcanzar los objetivos en las llamadas telefónicas debemos pronunciar palabras correctamente en una reunión personal también hay que dirigir la conversación que proporciona el poder con tus argumentos porque debes hablar con claridad expresando tus pensamientos articuladamente a qué hacemos referencia con eso si yo le estoy contando a la gente y le quiero transmitir pues por lo menos yo cuando me siento y ustedes me dirán si cuando yo les hablo les transmito por lo menos en una forma como con energía como con positivismo como queriendo que las cosas se multipliquen y que tengamos resultados porque es muy diferente o por lo menos a mí me pasa que si alguien a mí me llega nada más el hecho de llegar a alguien y te va a presentar un negocio donde tú le vas a decir que no venga es que este es un negocio que uno le da mucho dinero y esto es para hacer plata y esto es para hacer no sé qué pero tú llegas mal presentado llegas en una actitud más bien como de derrota llegas en una actitud más bien como débil pues ¿qué vas a transmitir? lo mismo pero cuando tú te conectas con personas que están con la energía arriba que están motivados no quiero decir porque hay personas que son charlatanas hay personas que llegan y lo que hacen es vender una imagen pero detrás no hay nada quiero que sean coherentes también con eso que cuando ustedes empiecen a transmitir la información sean concretos y verídicos también con lo que ustedes están entregando en el caso mío he tenido la oportunidad de que cuando les comparto la visión de todo lo que tiene que ver con tecnologías Skyway he tenido vivencias y he tenido resultados que he podido compartírselos con la gente y eso da también credibilidad en mí pero ¿qué pasa cuando son personas nuevas y me dicen él me pero es que yo que cuento si apenas estoy arrancando ¿cómo me voy a poner a decirle? no bueno ¿tú qué experiencia tienes frente a por qué te metiste en el negocio? yo no te estoy diciendo que ya tienes que hablarle a la gente que es que ya tienes no sé 5, 10, 20 personas en tu línea de trabajo no porque es que apenas estás arrancando pero ¿por qué te metiste en el cuento? ¿por qué estás conectada? ¿qué fue lo que te llamó la atención de esta empresa o de esta visión? ah no el mer es que a mí lo que más me llamó la atención es que puedo ahorrar para mi futuro en lugar de estar ahorrando en una pensión que probablemente quién sabe si la logre llegar ver bajo las condiciones que tiene mi gobierno pues más bien yo vi una oportunidad de poderme pensionar con lo que yo empiece a ahorrar acá en tecnologías Skyway ah bueno mira que ya estás compartiendo una experiencia personal mira que ya puedes captar la atención de una persona bajo eso ah no el mer es que resulta que a mí lo que más me llamó la atención de esto es que yo puedo empezar a generar un ahorro para el futuro de mis hijos porque como tú me dices que esto puede llegar a ser heredable y yo les digo perfecto no es que yo lo diga es que la compañía así lo está trabajando y es la metodología como por la cual funcionamos pero es como conectaste con esa visión ah es que estás pensando es en el futuro de tus hijos en cómo poder ir haciéndoles un ahorro para que tengan un mejor mañana mira que ya tienes una manera de expresar cómo conectaste con la visión de la compañía habrán otros que llegan y dicen ah el ver es que yo conecté fue porque a mí me gusta mucho el tema ambiental y yo sí creo que podemos crear un nuevo futuro yo estoy convencida de que podemos llegar a desarrollar un mejor mañana para nuestro planeta y con tecnología skywin veo una total alineación frente a lo que yo creo y frente a la visión que me están compartiendo veo una gran oportunidad de ayudar a cuidar nuestro planeta ah perfecto es la manera como tú conectaste pero si tú llegas y empiezas a decir no es que el merme dijo no es que mi patrocinador me dijo no es que tal persona está teniendo tales resultados no es que miren ahí está líder de la compañía se la pasa viajando ahora por todo el mundo y haciendo esto ah bueno puede que ella le esté pasando eso y puede ser un referente y puede ser algo para poder seguir pasos pero cuando tú vas a contarle la historia a una persona ellos quieren escuchar es tu propia historia no la historia de nadie más porque yo puedo pararme acá a ustedes a hablarles de no miren es que Warren Buffett hace un montón de dinero y mire cómo hace las inversiones pero bueno es él usted qué resultados está teniendo o cómo conectó o si usted quiere llegar allá qué ha hecho para empezar a hacer esos primeros pinitos si ven cómo es de diferente cuando uno quiere abordar a las personas psicomentales ahora bien tenemos que también tener unas etiquetas a la hora de hablar por teléfono lo importante es crear también un pequeño script una breve descripción de la conversación telefónica un escenario corto que es su guía para la entrevista pero nunca leerlo al cliente fuera del papel simplemente no es que vayas a llegar pues uno está telefónicamente pues no van a darse cuenta si está leyendo un papel o no pero normalmente tienes que ensayarlo aprenderlo para poderlo guiar cuando a mí me contactan o cuando yo llamo a algunas personas nuevas pues yo procuro como empezar a tener diferentes renglones porque no siempre me va a funcionar lo mismo y lo he hecho de diferentes maneras a ver cuál funciona mejor ejemplo cuando alguien me llama y me dice bueno cuéntame un poquito más de qué se trata ese tema o me contactan por las redes sociales o alguna cosa o me escriben por whatsapp yo les dejo un audio si no me contestan porque lo primero que trato de hacer es hacerles una llamada pero si no me contestan por lo menos les dejo un audio en el cual les hago un breve resumen de lo que es la tecnología estamos hablando de sistemas de transporte de nueva generación amigables con el medio ambiente y en el cual tú puedes ser copropietario de la marca a nivel mundial en el cual nosotros podemos ayudar a construir un mejor planeta para nosotros y nuestras siguientes generaciones cosas como esas cosas sencillas de pronto esas personas empiezan a captar la idea porque no te dieron la oportunidad de hablar verbalmente sino que tú dejaste un mensaje o un texto normalmente hay personas que dicen también se pegan alguna parte del contenido del mensaje que les enviaste y de ahí ya te dan el gancho para poder seguir hablando trate de hablar lenta y claramente puede que este puede muchas veces que uno esté un poco nervioso a la hora de empezar a arrancar a presentarle a las personas pero esto es perfectamente normal esto no es algo que venga es que yo definitivamente para esto no nací no todos en algún momento de nuestras vidas tuvimos que tener una primera vez para cualquier situación y estoy seguro que nunca lo hicieron de la manera más fluida ustedes arrancaron con algún algún grado de nerviosismo por decirlo así a la hora de presentar alguna algún proyecto negocio propuesta el nerviosismo desaparecerá después de unas cuantas llamadas necesitarás práctica una vez más no leas el texto que preparaste sino que empieza a analizarlo y empieza a darlo ya de manera fluida prepararnos para el futuro socio que vamos a tener prepararnos hasta para cuando nos dan un no o un gracias no me interesa o simplemente que lo pensará y que después le dará alguna respuesta listo no se preocupen porque es que en este tipo de negocios es muchas veces más frecuente encontrar un no que un sí desafortunadamente porque la gente es apática a este tipo de negocios porque muchas veces no entienden o porque muchas veces creen que está fuera de sus posibilidades tener una vida totalmente diferente a la cual están viviendo y lo más importante es que ustedes se metan en la cabeza algo cada vez para nosotros los que somos emprendedores un no simplemente significa para nosotros una nueva oportunidad un no para todos los otros que queremos cambiar nuestro futuro que queremos hacer las cosas diferentes no significa un rechazo para nosotros un no es simplemente una nueva oportunidad honestamente pueden responder aún más groseramente pero no se molesten no todo el mundo entenderá las oportunidades de nuestro negocio está bien sin embargo despídasen de la persona con un gracias por tomarse el tiempo para escucharnos al final simplemente agradecer por el tiempo que nos han dedicado y para obtener los buenos resultados las llamadas telefónicas deben practicarse con una gran perseverancia nosotros no podemos desanimarnos simplemente la primera segunda tercera llamada que hagamos y que nos digan que no sencillamente hay que hacerlo de manera disciplinada y de manera constante y estoy seguro que entre más lo hagan pues más fácil les va a fluir más fácil lo van a transmitir y más fácil van a lograr obtener eso sí que tanto anhelamos si tienen la dirección de correo electrónico de esas personas con las que hablaste pues sencillamente envíale la información a los correos electrónicos nuevamente les colocan un gracias por dedicarse en el tiempo y pues hacer como un pequeño protocolo frente a esa oportunidad que te están dando y recuerde que la práctica es perfecta tomar algún tiempo ganar confianza pero pronto podemos descubrir que empiezas a disfrutar de la conversación con los clientes potenciales que ya te empiezan a dar eso sí la llamada es un comienzo mantenga la conversación en marcha pronuncia bien tu nombre con claridad y el nombre de la persona a la cual estás contactando normalmente cuando te dan el nombre y lo dejas pasar pues la gente siente que lo estás haciendo como una persona más pero cuando le hablas por su nombre cuando lo tratas de manera personal pues esa persona se va a sentir importante y va a tomar o a prestarte muchísima más atención crear una atmósfera cómoda durante la conversación un tiempo una terminología un estilo y dependiendo del enfoque cuando ya captaste la cuando ya captaste pues como la atención de esa persona sencillamente puedes empezar a tener una luz verde sencillamente puedes empezar a guiar por la temática que más le haya interesado escucha todo el camino no lo interrumpas cuando la persona te empieza a hablar préstale mucha atención que entre líneas podrás encontrar o hasta de manera directa que realmente lo que está buscando esa persona al querer ser posible o potencial socio tuyo no todas las no todas las llamadas van a ser respondidas con un sí nuevamente como te lo decían pero empiecen a mirar esto y vuelvo y le repito cuando hables con una persona que ya te dio el nombre por lo menos tenlo en cuenta y háblale de manera personal abrir preguntas al interlocutor cuando nosotros empezamos a hablar esas preguntas con el interlocutor la tarea de las preguntas abiertas es mantener el diálogo en marcha le haces a un cliente potenciarle una pregunta comenzando como algo en que piensas cómo te gusta cuál es tu opinión durante la respuesta del cliente puedes pensar cómo continuará la conversación y en lo posible si has tenido el tiempo de darle la presentación completa de la tecnología al final de la presentación no le preguntes si le gustó porque lo más seguro es que te va a decir que sí simplemente por cordialidad o respeto porque vea que sí le prestaste atención y te va a decir que sí no lo hagas sencillamente pregúntale más bien qué fue lo que más le llamó la atención si le hiciste la presentación completa pues eso es el resultado que vas a empezar a obtener muchas personas cuando las empiezas a encaminar cuando te empiezan a dar ese sí esas mismas personas te van a encaminar a otras personas que te van a seguir dando un sí y las que te dieron un no pues listo no importa déjalas en remojo como decimos nosotros por acá porque probablemente más adelante se van a decir venga yo ya lo he visto hablando tanto de eso que ya me despertó trae la inquietud o ya empiezan a ver resultados en ti y cosas diferentes que después pueden volver a hacer nuestros potenciales socios pero cuando te empiezan a dar un sí un cliente lo más seguro es que ese socio nuevo te empieza a traer nuevos socios y ese socio traen más socios y así sencillamente se empieza a multiplicar y esta duplicación de la cual yo les estoy contando acá les quiero mostrar también esta partecita lo de lo de las preguntas abiertas a los interlocutores como yo ya les decía sencillamente es prestarles atención a todo lo que ellos están diciendo y de alguna manera práctica empezarlos a llevar a unas respuestas de un sí ejemplo si tú lo que les estás diciendo a las personas son preguntas de sondeo pues sencillamente es como te interesa ayudar a preservar el planeta entonces lo más probable es que te van a contestar que sí te interesa empezar a crear un legado para tus siguientes generaciones a lo más seguro es que te dicen que sí te gustaría empezar a hacer un ahorro para tu futuro y tener una vida financiera mucho mejor en unos cuantos años lo más seguro es que te van a dar un sí ahora vamos a mirar preguntas que cierran la conversación estas preguntas les permiten confirmar que ha entendido que la persona a la cual le está transmitiendo la información efectivamente ha captado la información que usted le quería dar no que la interprete sino que la entienda realmente como usted se la está transmitiendo estas preguntas confirman realmente la situación en que usted ha acordado con el cliente potencial a qué me refiero cuando estamos hablando de esas preguntas vamos primero con esta preguntas previas al cierre ¿entiendes todo lo que se está hablando? para que la persona efectivamente te pueda dar un sí o si te da un no pues aclararle con más detalle las dudas o las falencias que de pronto se puedan presentar me gustaría escuchar esta confirmación para que yo sepa que entiendes todo correctamente hay que mencionárselo y hay que ser reiterativos con eso el punto clave es escuchar atentamente al cliente a lo que se le está diciendo o al futuro o potencial socio la clave es la manera más efectiva de hacer preguntas de aún simple que no simplemente escuchar nosotros tenemos que empezar a hacer escenarios con plantillas en papel para poderle también empezar a mirar si tenemos a la persona de manera directa tomamos un lapicero un papel y empezamos de pronto a llevarlo escrito para decirles ir y y tacharlo rayarlo ¿por qué? porque es que eso empieza en lo que se habla con lo que se con lo que está transmitiendo la información y visualmente a las personas también le va quedando claro hay unos temas en la red de mercadeo normalmente que muchas veces le llaman la presentación servilleta y es que sencillamente en un cortopapel uno les va escribiendo a las personas lo que les está explicando y muchas veces ellos dicen me puedo llevar ese papelito ¿por qué? porque es que ellos empiezan después si se les olvidó algo retoman ese papel lo miran gráficamente y se acuerdan de lo que uno les estaba diciendo de números de cosas puntuales y ahí lo empiezan a entender hay que tener en cuenta que en las presentaciones lo más importante empieza a pasar en los primeros minutos y que cuando estás haciendo los cierres con estas personas tener claridad en el entendimiento como cuáles si ya llegaron a un acuerdo y te dio un sí en el que va a hacer la inversión verifica si la inversión la va a hacer a cuotas o la va a hacer de contado cuando te dice la voy a hacer a cuotas perfecto estamos de acuerdo que la vamos a hacer a cuotas ¿verdad? si te va a contestar si te dice que sí entonces dile ¿cómo vamos a proceder con el pago? entonces simplemente le muestra las opciones que tenemos a la hora de hacer el pago cuando ya están de acuerdo con los temas del pago proceden a hacer la recarga en la cuenta y proceden a hacer el seguimiento y le vas a decir cuántas son las cuotas que le va a quedar sé lo más claro con las personas para que no vayan a tener inconvenientes a futuros cuando estén reunidos con las personas procure ya no hablar de sí mismo no hable de sus productos no hable de sus servicios empiece a escuchar lo que esa persona quiere cuidado como te vistes a la hora de empezar a ofrecer todo lo que nosotros estamos hablando de nuestro proyecto nosotros estamos hablando de negocios aunque estamos hablando de una empresa en la que nosotros podemos ser es copropietarios de la marca a nivel mundial recuerden eso es una gran ventaja que nosotros tenemos con nuestra compañía a diferencia de todo lo que vemos en el mercado de marketing a nivel mundial en redes de mercadeo nosotros tenemos una gran ventaja y cuál es la mayor ventaja que nosotros tenemos en que nosotros no nos convertimos simplemente en distribuidores o nos convertimos simplemente en clientes hagan un análisis nada más de lo que ustedes han visto a lo largo de estos años en la industria del mercadeo un reto por lo menos yo estuve en varios negocios antes de este y normalmente nunca me habían dado la posibilidad de que yo fuera socio de la compañía en que pudiera adquirir una participación de la empresa no siempre había sido o consumidor o distribuidor y hagan ese análisis y paren un segundo y piensen en cuál de otras empresas ustedes les han dado esa oportunidad si ha sido así han estado muy buenos en muy buenos modelos de negocio pero por lo menos yo conecté directamente también con tecnología una estrategia de duplicación de crecimiento de red pues que si no quiero hacer el desarrollo de la red pues no hay ningún problema porque yo ya estoy haciendo mi ahorro para tener mis participaciones que me ayudarán a tener unos resultados financieros posteriormente entonces miren todo eso que estamos viendo acá así que pilas con toda esta información que yo les estoy compartiendo durante estas sesiones empiece a mirar en la visión que tienen esas personas a las cuales van a compartirle la información si esas personas cuando ustedes le están prestando atención probablemente inicialmente el negocio es lo que menos le interesa lo que ellos están buscando es el resultado que quieren con estas herramientas que nosotros les podemos dar como nos lo está mostrando ahí en pantalla si yo le estoy hablando a una persona y lo primero que dice es es que sabe que él mira a mí lo que me interesaría de estos negocios es que me dé la oportunidad de poder viajar por donde yo quiera ah bueno entonces nuestro negocio va a ser una herramienta para posiblemente llegar a esos resultados a mí personalmente eran de las cosas que más me motivaba porque cuando yo trabajé yo trabajé más o menos 15 años en sistema tradicional en donde tenía que cumplir horario donde tenía responsabilidades de una manera diferente en donde tenía personal a cargo y cuando yo quería darme unas vacaciones probablemente me sucedían dos cosas una que tenía el tiempo pero ya no tenía dinero o la otra era que tenía el dinero pero no tenía el tiempo y normalmente cuando estamos en sistemas de trabajo tradicionales lo que más nos falta es el tiempo ¿por qué? porque si nosotros queremos darnos esos viajes nos toca esperarnos un año para que nos den 15 días de descanso y esos 15 días uno termina haciendo un montón de actividades que nunca tuvo tiempo que puede ser arreglar la casa que puede ser arreglar unos documentos que puede ser no sé qué y el tema de los viajes termina quedando en la nada o que cuando uno pueda sacar un tiempito un día festivo lo acopla con un puente con un fin de semana y termina haciendo viaje relámpago que muchas veces la gran mayoría de personas resulta diciendo llegué más cansado del viaje y realmente no descansé ¿por qué? porque le toca hacerlo a las carreras pero cuando nosotros estamos pensando en esto yo se los digo empecé a vivir realmente lo que son los viajes las experiencias de viajar ¿por qué? porque es que yo con tecnología Skyway me puedo conectar en cualquier lugar del planeta desde que tenga conexión a internet puedo desarrollar este negocio y a medida que voy viajando lo voy compartiendo por eso tenemos socios a nivel mundial y tengo gente que nunca lo hubiera conocido tal vez de otra manera si no hubiera sido por este tipo de negocio por este modelo como lo estamos trabajando yo tengo socios en diferentes partes del planeta no muchos países pero por lo menos son más de más de 10 países y tengo socios en este momento así que esta es una visión en la cual uno les puede compartir a las personas hasta acá vamos a dejar la segunda sesión del mes espero que les haya servido un poco la metodología como lo estoy explicando como lo estoy haciendo y por favor les recomiendo ustedes si tienen mi contacto directo escríbanme o déjenme acá en el chat recomendaciones qué más les gustaría ver para que podamos hacer estos talleres de una manera todavía más amena y más práctica para ustedes y que puedan conectar con todas las visiones que queremos compartirles acá duplicar duplicar es importante en estos negocios si duplicamos vamos a tener resultados si tenemos resultados pues vamos a poder hacer el cumplimiento de nuestros objetivos que fueron los que plasmamos de los sueños que tenemos cada uno de nosotros muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por estar acá conectados y les mando un fuerte abrazo por acá Pistarelli muchísimas gracias espero verlos conectados nuevamente en ocho días recuerden miércoles una de la tarde hora Colombia si se quieren conectar perdón si quieren invitar a otras personas por favor hagan las sesiones son importantes para que podamos entender aprender y motivarnos para seguir haciendo nuestro negocio les mando un abrazo gigante mi socia Alexandra a todos los que están ahí conectados un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles una de la tarde en estos entrenamientos una feliz tarde para todos y recuerden que con tecnologías SkyWay salvamos el planeta un abrazo para todos y nos vemos